¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo tag. Este tag, como pueden ver, se llama tag de la verdad. Aquí tengo las preguntas. Este tag lo vi hace mucho tiempo, bueno, mucho, no sé, en primavera, en el canal de una chica brasileña, española, ¿cómo llamarla? Raisa. Y nada, yo guardé las preguntas y aquí, el día de hoy, he decidido traerles este tag. Espero que les guste y si les gusta cualquier persona lo puede hacer y déjenmelo saber en los comentarios, déjenme el enlace de este tag. Y pues nada, y como siempre, si no olvido, voy a dejar algunos nombres y si no los dejo, no importa, pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¡ay, perdonen! Entonces empezamos, este, hay 10 preguntas y la primera es, ¿sales a la calle de cara lavada, te maquillas todos los días? Miren, me encanta maquillarme, a veces me da mucha flojera, la verdad, pero aunque, aunque suene exagerado tal vez, pero no salgo a la calle de cara lavada. O sea, les juro, hasta para ir al super, sí he ido, pero claro, no me hago todo el maquillaje, o sea, base, rubor, bla, bla, bla. No, o sea, para ir al super, sí, sí es así de rápido, este, me pongo rimel, un poco de labial o gloss y ya vámonos, nada, o sea, no pongo nada así como que la base o la BB Cream o lo que fuera, el rubor, el delineador, no, eso no lo hago, pero como me pongo, o sea, un poco de rimel y un poco de labial, pues creo que eso ya no, no cuenta como de cara lavada, ¿verdad? Este, por lo menos aquí, digo, si voy a algún pueblo o algo así, pues ahí no, no me maquillo y me da igual, pero como que en la ciudad no me dejo, digamos, ¿no? No puedo, no sé, o sea, desde que empecé a maquillarme, y sí me maquillo todos los días, excepto los días que no trabajo, o si no tengo que salir, por ejemplo, a donde sea, por ejemplo, y la verdad es que trato de no maquillarme los fines de semana, al menos que tenga que salir, pero trato de dejar que mi piel descanse y más, bueno, si el sábado salgo, entonces no salgo el domingo, normalmente dejo que mi cara descanse, mi piel descanse, entonces digamos que me maquillo casi todos los días, pero eso depende si voy a salir, si voy a trabajar, no, bueno. La siguiente pregunta, ¿vas al gimnasio alguna vez dejaste ir por pereza? No, no voy al gimnasio, fui al gimnasio, ¿cuándo fue? El año pasado, creo, en enero, pero fue la primera y la última por el momento, ¿ves? Pero realmente no me gusta el gimnasio, o sea, sí, sí tiene su encanto, a lo mejor, pero yo la verdad es que no soy de deportes, al menos que, no sé, se me haga una rutina, no sé, o sea, de verdad no me veo ahí, pero preguntarán, ¿y por qué fuiste entonces? Porque no sé qué pasó, pero el año pasado, en enero, me dieron muchísimas ganas de ir al gimnasio, fue mi cuerpo quien me, ya me estuvo diciéndolo como, no sé, un mes o dos, de que ve, 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 ve ahí, ¿no? Al gimnasio y fue así como, quiero, la verdad es que sí, yo entiendo que sí, si Alex le hace bien a uno hacer ejercicio y todo, pero no fui al gimnasio por, digamos, por bajar de peso o algo así, no, fue porque mi cuerpo, mi como voz interna me estaba diciendo, ¿no? Que ve, intenta, prueba, a lo mejor te guste, ¿no? Y este, sí me gustó, pero no me gustó, como dice, no me gustó para como, para seguir, ¿no? No sé, del gimnasio no me gusta eso de estar con otra gente, otra gente alrededor, no sé, yo soy de esas, en cuanto a las actividades, me gusta, me gustan espacios más pequeños, con poca, muy, muy poca gente, aunque tampoco había tanta gente que digamos, pero cuando es ejercicio, por ejemplo, ¿no? Ir al gimnasio o son bailes o algo así, me gustan más entornos íntimos, si se puede decir así, ¿no? Yo y este, y me, digamos, ¿cómo se dice? Mi bicicleta, ¿no? O sea, si se trata del gimnasio, no sé si me explique. Y no quiero ver a otra gente alrededor. Y este, a las, la segunda parte de la pregunta de si lo dejé por pereza, no lo dejé por pereza, era mi plan de ir al gimnasio todo un mes, no era así que, que a ver, ¿cuánto voy? No, era voy todo el mes de enero, lo hice y todo bien y hasta el día de hoy no he vuelto a hacerlo, a ver cuándo me dan ganas de nuevo. La tercera pregunta, ¿cuánto tiempo tardas en arreglarte, incluyendo baño, maquillaje, cabello, ropa y tu familia se queja? Pues la verdad es que incluyéndolo todo no sabría decírselo porque, por ejemplo, incluyendo el baño, por ejemplo, ¿no? Es decir, ir a, me imagino a lavarse el cabello, se refiere, ¿no? Este, a secarlo y todas esas cosas. Pues sí, así, pues sería todo el día, la verdad. Pero como el cabello me lo lavo normalmente, o sea, si tengo, si voy a salir en la noche, entonces, este, me lo lavo en la mañana, normalmente, por ejemplo, es fin de semana, algo así, y si voy a, este, eh, quiero que mi pelo, o sea, necesito mi pelo lavado, ¿no? Eh, al día siguiente me lo lavo en la tarde, en la noche, después de llegar, eh, del trabajo, por ejemplo, entonces, o sea, y lo, como lo dejo secar al aire, al aire libre, ¿cómo se dice, no? O sea, no, no me lo seco con la secadora, entonces, si se tarda varias horas, no sé, cuatro, cinco, en invierno a veces seis, por el frío, entonces, realmente sería todo el día, entonces, pero hablando solo del maquillaje, y el cabello como casi nunca me hago nada, este, o si me hago algo, pues, eh, quiero que sea algo muy rápido, de cinco minutos, pero, este, ropa y maquillaje, eh, depende, si es para, eh, para diario, como el día de hoy, por ejemplo, entonces, trato de no tardarme, aunque me tardo, porque estoy viendo videos, luego en internet, ¿no? Pero puedo arreglarme en unos, el maquillaje en unos quince minutos, tal vez, y con ropa, y todo, incluyendo, a lo mejor, veinte minutos, media hora máximo, sin contar el pelo, porque, pues, ya les acabo de explicarlo, eh, y si mi familia se queja, pues, mi mamá no se queja, y, pues, mi novio tampoco se queja, no sé, le gusta que me arregle, jeje, mi mamá, a lo mejor, se queja más, porque, este, ella se arregla más rápido, digamos, porque ella no se, no hace su maquillaje ni nada, y yo aún encuentro cosas que hacer, ¿no? Que se me olvidó hacer esto, lo otro, ah, más bien se queja por ello, porque yo me organizo bastante bien, o sea, me levanto con, digamos, con tiempo, para, o sea, si necesito salir a las nueve, entonces me levanto, y si necesito hacer un maquillaje así como más, más bonito, digamos así, entonces, me levanto a las siete y media, pero si no más me voy a pintar las pestañas, ¿no? Poner, este, un labial, este, pues, me levanto a las ocho y, este, desayuno y, este, me arreglo y todo en esa hora o medio, menos, ¿no? Entonces, pues, es medio difícil. Número cuatro, te aplicas hidratante corporal y protector solar religiosamente todos los días, pues, no, yo no soy de la gente que se echa todas esas lociones y cosas así, corporales, no sé, me cuesta trabajo, en el sentido de que se me olvida que lo tengo, lo abandono, si tengo alguna loción o algo así, y luego recuerdo tres meses después, si ya saben, y el protector solar, pues, no, o sea, quisiera, o sea, el protector solar, perdón, en cuanto a la cara, pues, yo me pongo mi BB Cream o algo así, pues, que tiene protección, la que sea, aunque sea la mínima de días, por ejemplo, y para el cuerpo, pues, si voy a la playa, sí trato de hacerlo, la verdad, y si, más si voy a alguna playa donde, donde hace mucho calor, entonces, y como soy bien blanca, pálida, casi, entonces, yo me quemo muy rápido y la verdad es que sí, sí, trato de protegerme, de ponerme esa loción o lo que sea, ¿no? Y en la cara digo, pues, la BB Cream o cosas así. Número cinco, ¿qué haces cuando estás en un evento y el zapato te hace daño en los pies? ¿Qué hago? Pues, hay que recordar cuándo fue. Pues, realmente, si puedo sentarme, trato de sentarme y trato de quitarme ese zapato, por lo menos cuando, cuando estoy sentada, para que no me haga, no me haga daño. Y si tengo que caminar, pues, sí camino, pero, pues, mi cara como acá, ¿no? Este, realmente busco la manera de estar más sentada, este, de poder quitarme los zapatos. Claro, si es una, por ejemplo, no sé, un evento donde hay comida, mesa y todas esas cosas donde se puede sentar. Y si es, no sé, bueno, nunca me ha pasado en una discoteca o algo así que me lastimara el pie algún zapato, entonces, no sé, creo que igual y me lo quitaría, yo qué sé. Pues, depende de la temporada, ¿no? En el invierno, pues, no podría andar con pies descalzos, digamos, ¿no? Pero en verano, no sé, creo que me los quitaría, pues, dependiendo de qué tanto me lastimara. Luego, número seis. ¿Ya te ha pasado alguna vez de manchar una ropa, ensuciarla, romperla durante un evento? ¿Qué has hecho? He estado pensando cuando vi esta pregunta, bueno, más bien cuando la escuché, recuerdo que me puse a pensar y recuerdo que hace un, mucho tiempo, bueno, yo no sé cuántos años yo tenía, creo que unos diecisiete, por ahí, dieciocho. Bueno, este, fuimos, fuimos a una escuela, a una escuela por un evento, este, mi amiga y yo, creo, bueno, mi compañera de clase o varios compañeros, no me acuerdo, y con nuestra como tutora o cómo se llama en español, fue como un evento de, de, de una, no sé, no era una olimpiada o cómo se llama, pero un evento de canto algo así en inglés, cantamos o algo así, no me acuerdo, pero recuerdo lo curioso fue que antes de, de salir, digamos, no, no, o sea, todavía teníamos tiempo, pero se me rompió el pantalón, ahora no me acuerdo, creo que por dentro se me rompió, ¿cómo fue? No me acuerdo que si, si me senté y se me rompió, o sea, no me acuerdo, pero este, este, mi tutora creo que salió corriendo a buscar un hilo, una aguja para, para arreglarlo, porque, pues, o sea, aunque iba a salir en la oscuridad, pues, había focos y cómo, o sea, este, la gente iba a verme, ¿no? Entonces, no, fue todo un show, pues, nada, o sea, lo arreglé de esa forma para poder entrar a, digamos, salir a la escena y luego para poder regresar a mi casa, pero es la única vez que recuerdo que, que me pasó algo parecido. Luego, número siete, ¿has dormido maquillada alguna vez en tu vida? También me he puesto a pensar en esto y creo que sí, pero creo que esto ha sido, no sé, esto lo hice tal vez un par de veces en mi vida y esto fue antes de empezar a ver videos en YouTube, antes de empezar a hacerlos, no sé, tendría unos, yo qué sé, 15 años a lo mejor, y este, o 18, yo qué sé, y este, de, por puro descanso, descanso, por puro cansancio, creo que a lo mejor alguna vez que llegué a mi casa, se me hace que, de, de un antro, este, que sí, no me, no me lavé la cara, pero digo, creo que fue tal vez una vez o dos como máximo, porque realmente ahora siempre, o sea, lo más cansada que esté, me lavo la cara, me, me baño yo en, en general y ya me acuesto. Luego, número ocho, ¿cuál es el color de labial que nunca te pondrías? No sé, creo que varios, o sea, ponerme sí, me pondría, pero no creo que saldría a la calle. O sea, como un negro, por ejemplo, yo no soy tan extravagante, o sea, me gusta verlo en otras chicas y decir, ojo, o sea, qué, qué valientes, ¿no? Pero yo no, no, no me gusta ser tan extravagante, apenas me empecé a poner labiales rojos, este, morados, o sea, uno negro, uno amarillo, verde, ¿no? O sea, demasiada extravagante para mí, en este momento, no sé, cinco años después, ¿qué pasará? Número nueve, ¿haces o hiciste alguna vez dieta? ¿Alguna vez te la asaltaste y te arrepentiste? Tal vez dirán que estoy mintiendo, pero yo creo, o sea, sí intenté tal vez una vez una dieta como tal que no me funcionó, realmente me puse muy mal con esa dieta, no sé, duré tal vez cuatro días o no sé, cinco días, fue una dieta bastante, bastante extrema, digamos, para mí, y la verdad es que me puse mal de estómago, vomité, fue horrible, esto fue hace un año, el año pasado, en junio, creo, y este, sí, porque fue en verano, en junio, me parece, la hice, entonces, por la recomendación de otra mujer, este, que, o sea, sí vi resultados en ella, y muchos, o sea, muy buenos, pero les juro que le cayó pésimo, pésima la dieta a mi estómago, y ya dije, pues, no más, y la mejor dieta, lo que se me da difícil también, pero la mejor dieta, como yo digo, es que es algo que se convierta en tu dieta diaria, si se puede decir, o sea, que no sea algo temporal, porque el peso luego vuelve, este, si vuelvas a comer de la misma forma, yo ya lo he hecho, y, o sea, he vuelto a comer dulces, y, pues, veo resultados, realmente, no puedo comer dulces, no debería comerlos, porque es lo que me hace daño, digamos, en ese sentido, pero sí he hecho dieta en el sentido de que he cambiado mi manera de comer, sigo comiendo más o menos de esa forma de la que comí hace, no sé, como seis años, empecé a comer, pero como bastantes dulces, y eso no me ayuda nada, entonces, podría decir que solo una vez en mi vida he hecho dieta como tal, y, este, la salté, pero por razones, porque, o sea, me puse muy mal, de verdad, me caí rendida, así como que, ah, media muerta, este, por, por el vómito que me dio, y no me arrepiento, de haber saltado la dieta. Y la última pregunta, espero que no se me haya demasiado largo, este, no se me haya hecho demasiado largo, el video dice, ¿te hiciste algún maquillaje que salió mal, o que quedó mal en fotos, y solo te diste cuenta en las fotos? Pues sí, chicas, ¿qué creen? O sea, realmente, ah, han visto mis videos, ah, de maquillaje, yo, yo, de verdad, quisiera tener una cámara, cámara mucho mejor que esta, por lo menos para, para hacer maquillaje, ah, pero, este, porque luego, ah, siento que, así en persona se ve muy bonito, pero en, en la cámara se pierde, por ejemplo, no se ven los colores y son muy claritos, como los que llevo el día de hoy, este, colores, no sé, piel, digamos, algo así, entonces, realmente, ah, luego en las fotos no se ve, o sea, que es lo que me he puesto, aunque en el video lo pueden ver claramente, este, o si son también colores más fuertes, en persona se ve mucho mejor, y se pierde en la foto ese, ese efecto, ah, que se ve en persona, digamos, eh, esas transiciones, tal vez, que he hecho, y, este, y las que pueden ver en el video, en el video, y entonces, pues en las fotos sale como que mal, yo digo que es la cámara, realmente, y no está viejita, no está vieja esta cámara, realmente tiene como un par de años, algo así, yo digo que no, no lo es, ¿no? ¿verdad? Pero, este, no, no es viejita, pero, este, ah, pero para hacer tal vez fotos, ah, más profesionales, o más, con que, en las que se vea mejor todo, pues, se necesita otra cámara mejor, y espero algún día poder conseguirla, la verdad, para poder regalarles una calidad mejor, ah, de los videos, es como mi meta, tal vez, en cuanto a esto de los videos, ah, que hago, y pues nada, entonces, pero, yo les agradezco mucho que acepten esos videos y esas fotos, de verdad, este, y les pido disculpas, tal vez, también, por, por si alguna vez, la foto se vea medio feíto, lo que hago, pero, bueno, pues, muchas, muchas gracias, de verdad, por todo su cariño y apoyo que me muestran, eh, muchas, muchas gracias, ah, por todos sus comentarios, si no, ah, no están suscritos todavía a mi canal, pues, ahí, eh, en la pestañita de abajo pueden, ah, eh, ponerle suscribirse, y, ah, denle like a este video si les ha gustado, y vayan a ver otros videos, y vayan a mi Facebook, que es Corazón Mexicano 0508, este Corazón Mexicano Lituano es suyo, y, de verdad, muchas, muchas gracias por todo su apoyo, les mando muchos besos, eh, y muchas bendiciones para todos, muchos, eh, abrazos, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye.